Cientos de personas se congregaron hoy frente al Parlamento Británico en una marcha hasta Downing Street, residencia en Londres de la primera ministra Theresa May, en una protesta contra el pacto entre el Partido Conservador y el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte. Tras perder este jueves la mayoría absoluta en las urnas, Theresa May anunció que tratará de asegurarse el apoyo de los protestantes norirlandeses, que son contrarios al aborto y el matrimonio homosexual, y que cuentan con un gran número de escépticos del cambio climático entre sus filas. Los manifestantes portaban pancartas contrarias al Partido Democrático Unionista y en apoyo al líder del Partido Laborista Jeremy Corbyn, gran beneficiado de las elecciones del pasado jueves en el Reino Unido. Los laboristas de Jeremy Corbyn obtuvieron en las elecciones generales del jueves 262 diputados en la Cámara de los Comunes, lo que supone un incremento de 30 escaños respecto a los comicios de 2015. Por su parte, el Partido Conservador de Theresa May sumó 318 escaños, lo que supone 8 por debajo de la mayoría absoluta, por lo que necesita buscar apoyos para formar gobierno y aprobar leyes en el Parlamento.